Amor de mis amores Cariñito de mi vida Amor de mis amores Cariñito de mi vida No puedo como olvidar de ti Por más lejos que me encuentre Eres la luz de mis ojos Amor de mis pensamientos La distancia de tiempo ¿Para qué te olvides? La distancia en el tiempo ¿Para qué te olvides? El amor que hemos tenido No puedo como olvidarlo El amor que hemos tenido No puedo como olvidarlo Amor de mis pensamientos Amor de mis pensamientos Y la distancia en el tiempo Y la distancia en el tiempo ¿Para qué te olvides? La distancia en el tiempo Y la distancia en el tiempo Y la distancia en el tiempo El cariño que te tuve Solo la muerte podrá borrar ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Los hermanos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!